Aceleran análisis de organismos que prestará servicio del agua. Integrantes del Cabildo Capitalino y personas involucradas en el tema han metido a fondo el acelerador para afinar el reglamento del nuevo organismo público descentralizado que será responsable de la prestación del servicio de agua potable en Aguascalientes a partir del próximo mes de octubre. Todo hace indicar que será el próximo 17 de abril cuando sea sometido a votación. De acuerdo al documento previo, el nuevo OPD dependiente del municipio capitalino garantiza el acceso al agua potable como un derecho fundamental inalienable, imprescriptible, humanitario, social, económico y ambiental que todo ser humano debe tener en cantidad, disponibilidad y sobrevivencia quedando prohibida toda discriminación en la prestación del servicio. Respecto a las tarifas que habrán de regir la prestación del servicio las mismas serán propuestas por el OPD al ayuntamiento y si bien aún no se habla de montos, se establece que deberán ser suficientes para cubrir costos derivados de la operación, mantenimiento y la administración de servicios, así como la amortización de las inversiones realizadas. En cuanto a los cortes, el tema aún se discute pero se ha establecido que se respetará la jurisprudencia existente a nivel federal sobre el tema. Por fin se contemplan sanciones a quienes se conecten a la red de forma clandestina, realicen derivaciones sin notificar al OPD o no cumplan con los requisitos establecidos. También se establecen plazos para atender fugas de agua y se ha autorizado ya la inclusión en el OPD de los regidores presidentes de la Comisión del Agua, de Hacienda y del síndico procurador quienes tendrán derecho a voz y voto dentro del organismo.